Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2 Muchas gracias a los medios de comunicación por el interés y el respeto irrestricto a nuestro espacio aéreo y a los pilotos aviadores, a las líneas aéreas. Agradezco que se encuentre en este lugar, en esta sala de prensas del área de comunicación, al vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el diputado Federico Dorin. También está el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Ernesto Alarcón, el presidente de la Comisión de Víctimas, diputado Luis Chávez y también mi querida compañera legisladora, diputada Claudia Montes de Oca. Obviamente por el espacio pues fue complicado que más legisladores que se suman a esta causa de la defensa del espacio aéreo, pues no pudieron estar aquí con nosotros. Es importantísimo señalar que se encuentra aquí el capitán José Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y presidente del Colegio de la UNT. Bienvenido, capitán. También señalar que se encuentra el capitán Jesús Ortiz Álvarez, director de Planeación Estratégica de la ASPA. También se encuentra el capitán Santiago López Cadena, enlace legislativo de la ASPA. También se encuentra con nosotros Francisco Gómez Ortigosa, capitán, enlace legislativo de la ASPA. Por aquí está Francisco. Y también el capitán Ángel Domínguez Cázin, presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional y presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Bienvenido, capitán. Señalar que hace algunos meses el jefe del Ejecutivo presentó en el Congreso de la Unión una iniciativa que hoy fue turnada a comisiones de comunicación y economía en el Congreso Federal antes de que acabara el periodo pasado para modificar la ley de aviación y aeronáutica del territorio nacional que va a traer un impacto significativo para todas y todos los mexicanos y para todas y todos los pilotos aviadores del país y del territorio nacional. Traerá sin duda impactos impresionantes. Por eso el día de hoy, como grupo parlamentario, vamos a presentar un punto de acuerdo en donde exhortemos a las comisiones federales a que hagan un estudio exhaustivo del dictamen y que no se aprueben cosas al vapor que van a venir a impactar o afectar la soberanía y el espacio aéreo. Por eso es impostergable que demos cabida a este punto de acuerdo en donde también exhortamos al jefe del Ejecutivo Federal para que esta iniciativa sea reencausada, para que esta iniciativa la bajen, para que esta iniciativa no prospere derivado de que va a tener múltiples impactos económicos, laborales. Y hoy dejamos en claro y patente que no podemos estar presentando iniciativas en donde no se tiene un estudio técnico del impacto ambiental, económico, laboral, porque va a tener consecuencias. En todos los lugares del mundo en donde se ha permitido, que son escasos, en donde se ha permitido la invasión del espacio aéreo, el tema del cabotaje, que no es otra cosa sino que en el mismo territorio nacional, compañías aéreas de otros países pueden usar las rutas nacionales. Y esto va a afectar significativamente a quien ya hoy se ocupa de desplazarnos de un lugar a otro en el territorio nacional y quien ya hoy en día lamentablemente sufre una crisis por múltiples factores. Sabemos de Interjec, sabemos de Aeromar, sabemos de líneas aéreas que han venido afectando su capital humano y su capital de alguna forma ha sido afectado. Por eso para mí sería muy importante que fueran ellos, los capitanes, que nos dieran a conocer el fondo, la sustancia de lo que afectaría al gremio de la aviación. Gracias. Y se diría la palabra al capitán José Humberto Hual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilots Aviadores. Antes que nada quisiera dar la bienvenida al diputado Royfi, también a la diputada Daniela Álvarez de Movimiento Ciudadano. Gracias diputados. Antes que nada, muchísimas gracias a todos los compañeros. Así les digo, compañeros, porque no puedo mencionarles de otra manera, como unos representantes de todos nosotros, y gracias por escucharnos a los medios de comunicación. Yo quiero hablar de qué es el cabotaje, porque si el cabotaje es tan malo, ¿por qué existe? Esa es la pregunta, ¿por qué existe en la legislación? El cabotaje existe en la legislación a través de los convenios de Chicago, su artículo séptimo, existe únicamente para intercomunicar persona, carga o correo dentro de un estado que no tiene capacidad económica, infraestructura o capacidad financiera para mantener su estado conectado, como fue el caso de Haití cuando fue el terremoto, o como es el caso, una disculpa, como fue el caso de Afganistán en la guerra. Pero México no es la situación, no es el caso. Miren, se ha dicho que el cabotaje, no lo digo yo, son palabras hechas por el titular del Poder Ejecutivo. Él ha dicho claramente que la intención de dar el cabotaje es que el precio del boleto sea más accesible para todos los ciudadanos. Un contrasentido, porque hace unos días nos acaban de aumentar los impuestos, ¿verdad? Pero yo le digo, y lo digo honestamente, y no me crean a mí, no me crean a mí. Hay un documento que se llama, voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, se llama el documento Las Mil Rutas. En estas mil rutas, este documento de manera específica pone mil rutas, las más importantes de Estados Unidos, y las coteja entre el precio, los kilómetros versus la cantidad de aerolíneas que vuelan y la cantidad de pasajeros, carga y correo y todo lo que se mueve. Y el gobierno determina el precio máximo y el mínimo. ¿Y qué sale en ese documento? En ese documento de manera específica dice que las rutas más baratas no son las que tienen más aerolíneas operando. Las rutas más baratas son las que tienen más pasajeros. Y entonces el gobierno federal hace una política, o el gobierno de Estados Unidos hace una política y completamente dice, en tal ruta es turística. Y creo que todos en algún momento de la vida hemos estado en Estados Unidos y en estos aeropuertos turísticos tú puedes dejar tu carro por 20 dólares una semana o 10 dólares una semana. Entonces el gobierno crea las vías de acceso. Y cuando son industriales los trenes y todo. Hoy, hoy en un contrasentido, en un contrasentido, tratan el Ejecutivo Federal de mandar una iniciativa, dos iniciativas de reforma, que es la de la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, con el pretexto de que estamos degradados a categoría 2. Pero ¿quién está degradado a categoría 2? No son las aerolíneas, no son los trabajadores, no son los sobrecargos, no son los controladores, no son los aviones. Es la autoridad federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la que está degradada a través de la FAC. Quiere decir, sin matices, que la autoridad federal ha sido incompetente para mantener los estándares que requiere México a nivel mundial. Entonces, dice el Ejecutivo Federal, ¿sabes qué? Para que yo salga de esta, le aviento la bronca legislativo. Ustedes, legislativos, ahí están las leyes. Y de esas, yo le hacía la pregunta el otro día, de estas 424 modificaciones que le hacen a la ley, ¿cuántas son vinculatorias para salir de la categoría 2? 102. Quiere decir que más del 75% de la ley es un sinsentido. Y hay algo muy importante. El cabotaje no va a bajar los precios. No lo va a bajar. Les voy a poner el ejemplo más claro. Emiratos Árabes empezó a operar una ruta entre Barcelona y México. Un operador mexicano tenía esa ruta. Era Aeroméxico. Ellos, con su capacidad económica, bajan el precio a más de la mitad de lo que costaba el boleto con Aeroméxico. Como consumidores, ¿qué vamos a decir? Claro que me voy. ¿Quién está peleando con su dinero? ¿Qué queremos? ¿Buletos baratos? Yo vuelo ahí. Y con una calidad de servicio increíble. Truenan a la ruta. Truenan a la ruta con Aeroméxico. Tres semanas pasaron. Tres semanas pasaron cuando el boleto de Emiratos Árabes valía el doble de lo que cobraba Aeroméxico. Y cuando vino la pandemia, fueron las primeras ratas en abandonar el barco de este país, dejando a la ruta Barcelona-México incomunicada. Y eso le pasó a Perú. Y véanlo con la política que hizo Fujimori en su momento de cielos abiertos. Y hoy lo digo abiertamente. Cuando vino la pandemia, fuimos nosotros los pilotos mexicanos los que tuvimos que traer sus vacunas. Fuimos nosotros el país de México. Fuimos todos los que estamos aquí como mexicanos los que lo trajimos. Entonces, yo pregunto abiertamente qué intereses hay atrás de esta ley de cabotaje. No puede haber un interés nacional. Debe de haber intereses extranjeros. Y voy a hacer una... parafrasear una frase que utiliza el mismo presidente de la República. Lo que no suena lógico suena económico. Él lo dijo. No yo. Aquí hay gato encerrado. Muchas gracias por escuchar. Damos también la bienvenida al diputado Ricardo Rubio y a la diputada Frida Guillén quienes también nos acompañan en esta conferencia. También va a dirigir un mensaje el capitán Ángel. Por favor, adelante capitán. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias diputados. Gracias por recibirnos. Gracias también a los medios de comunicación y a mis compañeros pilotos que se encuentran el día de hoy con nosotros. El mensaje creo que debe ser muy claro y ya lo dijo Humberto. Así que me voy a permitir leer un par de líneas muy precisas acerca de este tema. Señores diputados, permitir el cabotaje sería un trágico error que implicaría el fin de la aviación mexicana. La aviación es mucho más que los grandes operadores de carga y pasaje. En esta industria también se encuentra la aviación no regular, es decir, la aviación general, la aviación ejecutiva, las escuelas de aviación de nuestro país, la aviación agrícola, los taxis aéreos, las ambulancias, servicios aéreos de rescate, extinción de incendio, nuestros compañeros sobrecargos, personal de tierra, controladores aéreos, voces que muy pocas veces son escuchadas y que el día de hoy a través del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional me honran con la oportunidad de representarlas. El pasado mayo del 2021 la autoridad mexicana en la materia, la Agencia Federal de Aviación Civil, la FAC, fue degradada por la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos de América, categoría 2, lo que supone que la agencia mexicana carece de la capacidad técnica de realizar sus operaciones básicas que son vigilancia. Esta condición ha impedido que nuestros operadores nacionales puedan abrir nuevas rutas hacia y desde los Estados Unidos de América. Además, también se prohíbe que se utilicen nuevas aeronaves dejando en una clara desventaja a los operadores comerciales mexicanos, pues impide su crecimiento, así como el desarrollo de la nueva infraestructura que ha construido esta administración y es por ende, hay que decirlo muy transparente, una terrible pérdida económica para nuestro país. Es claro que ciertos artículos en la modificación enviada por el Ejecutivo Federal nos van a ayudar a solventar ciertas cosas de este tema de la degradación. Sin embargo, se han incluido algunos temas que no solamente no son necesarios, sino que van a afectar gravemente al desarrollo de una industria que representa el 3.8% del Producto Interno Bruto Nacional. Y para decirlo de forma muy transparente, abrir los cielos e intereses extranjeros será el fin de la aviación mexicana. Más allá de emprender una defensa a ultranza de las aerolíneas nacionales, insisto, lo que está en riesgo es toda la aviación mexicana en su conjunto. Existe un argumento muy simplista de que el cabotaje permitirá una mayor competencia y vuelos más baratos. Eso es erróneo, es equivocado. Nada nos garantiza que los permisionarios extranjeros no realicen una depredación del mercado nacional y una vez que hayan eliminado a los operadores mexicanos los costos sean incluso superiores a los que hoy cuenta la industria. O peor aún, que exijan subsidios como ya lo está haciendo Qatar en el tema de la IFA para el sector de carga. Hoy piden, mañana van a venir extranjeros a querernos imponer a este país. El Estado mexicano tendrá que enfrentar la disyuntiva entre rendirse ante unos chantajes extranjeros o perder en definitiva la conectividad interna del país. Además, existe el riesgo de que ciertos profesionistas bien calificados como lo somos los pilotos aviadores y de alta especialidad perdamos nuestro trabajo sin tener cabida en el círculo productivo nacional. Esto le cerraría las puertas a las nuevas generaciones de jóvenes mexicanos que día con día se preparan para trabajar en esta industria y estamos a punto de robarles la esperanza de tener un futuro digno dentro de su país. La Ciudad de México también tendría un impacto negativo y adverso. Estaríamos ante la posibilidad de perder todos los centros educativos en materia de aviación que el día de hoy la gran mayoría tienen su sede en esta ciudad la pérdida de conectividad regional de pasaje carga y correo con ciudades estratégicas de México desde la ciudad además de la inevitable fuga de talentos que día con día hacen que esta ciudad sea un referente a nivel mundial de esperanza y progreso. Lo peor de todo pero lo peor de todo es que la urgente conectividad regional de México estaría en manos de intereses ajenos a los nacionales poniendo en riesgo a la soberanía y la rectoría del Estado mexicano sobre el espacio aéreo nacional. Así que el día de hoy hacemos un llamado para la creación y efectiva implementación de una política pública en materia de aviación que brinde estabilidad garantiza y proteja los intereses de absolutamente todos los mexicanos. Permítanos unir fuerzas México cuenta con instituciones de profesionistas para que juntos logremos crear la mejor versión de la industria como la merecemos absolutamente todos los mexicanos. Fortalezcamos y no solamente en el papel a la Agencia Federal de Aviación Civil para que cuente con la autonomía necesaria, presupuesto y personal técnico calificado para realizar sus funciones. Establezcamos pues un plan maestro de desarrollo de nuestra industria en donde participen todos los actores del sector y donde todas las voces seamos escuchadas. Si queremos hablar de un cambio verdadero lo debemos de hacer con rumbo y con sentido. Nuestra aviación necesita un plan de vuelo un destino al que queramos llegar. Nosotros tenemos el legítimo interés de defender nuestras fuentes de trabajo el sustento de nuestras familias pero sobre todo la soberanía y el progreso de la aviación mexicana. Así que seguiremos siendo un grupo de interés pero del interés que se preocupa por México para que sobre los cielos de Anáhuac sigan volando a las aztecas. Muchísimas gracias. Gracias. También damos la bienvenida a esta conferencia de prensa a la diputada Gabriela Quiroga del partido de la producción de Mojada. Muy bienvenida a la diputada Gabriela. No sé si hay alguna pregunta. ¿Puedo preguntar entonces su opinión esta reforma de la aviación en un capricho de la república lo que se ve no se juzga el buen juez por su casa empieza y claro que hay intereses obscuros para dar avance a la iniciativa que plantea el ejecutivo federal que trastocará sin lugar a dudas a todo el sector en materia de aviación. Yo te diría que más que perdón si me suele espalda más que la AIFA hay que prestar atención a lo que ya ha dicho el sindicato en términos de la cita del presidente de que lo que no suena lógico suena económico vivimos en un país donde acaba de hacer público Mike Pompeo en su libro que tuvo acuerdos de migrantes con Marcial Lebrard que ocultaron al pueblo de México y donde ya le hacemos el trabajo de tercer país seguro al gobierno de Estados Unidos en el trato indigno que le da el gobierno de la república a los migrantes me parece que más que la AIFA lo que hay que tener en el contexto es que podría ser otro acuerdo más del gobierno federal con el gobierno estadounidense que las más altas esferas del poder político en este país están ocultando para hacerle el favor a la aviación internacional contra los intereses nacionales algo similar a lo que vemos con los migrantes pero ahora con las aerolíneas nacionales e internacionales anteponiendo los intereses de Estados Unidos a los nacionales y a los de los migrantes sí claro 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 importante te voy a dar un dato muy específico la degradación la degradación nos ha costado a los mexicanos escucha este rato la degradación es entre México y Estados Unidos nos ha costado a los mexicanos mil doscientos millones de dólares que hemos dejado de ganar en un año nueve meses hemos perdido el 15% de productividad en el tráfico más importante que existe en todo el mundo en el sector aeronáutico el tráfico más importante del mundo es el de México y Estados Unidos y ustedes lo van a ver ustedes lo pueden ver cada semana aerolíneas americanas anuncian nuevos vuelos hacia México y de México hacia sus países de origen pero yo te pregunto una cosa o les pregunto una cosa ¿quiénes son los que estamos imposibilitados para hacer vuelos de México a Estados Unidos? ¿quiénes somos? nada más los mexicanos ¿por qué no vienen Delta American Airlines United KLM Lufthansa Virgin British Japan a la IFA ¿por qué no vienen? ellos no están imposibilitados ¿por qué no vienen? esa es la pregunta en la aviación los aeropuertos se empiezan a construir del espacio hacia la tierra hoy piensa como público usuario hoy podrás hacer 40 minutos a la IFA pero el día de mañana podrás hacer 4 horas y eso es por lo que todavía no tienen un centro de conectividad yo no dudo que la IFA vaya a ser buen aeropuerto no lo dudo no lo dudo pero no se hace por decretos como la forma que se llena un aeropuerto se hace con comercio se hace con economía se hace con derrama económica alrededor de un aeropuerto no por decretos Capital perdón una pregunta en ese sentido ¿cuántos empleos se perderían? hablando de cifras ¿cuántos habíamos perdido? si se aprueban estas reformas me permite también el diputado si pudiera ser todavía más claro ¿cuáles serían estas cosas que están en oscurito y en el punto de acuerdo que van a construir en empleos el sector aeronáutico representa 1.5 millones de empleos directos y hablo de aviación comercial ejecutiva de general agrícola los taxis aéreos y hay algo que estamos dejando desprotegido porque ahorita les voy a dar un dato importante las plataformas petroleras operan con helicópteros mexicanos también perderíamos hasta esa rectoría es 1.5 millones de empleos directos cerca de 10 millones de empleos indirectos 38 mil millones de dólares anuales que genera el sector aéreo para el 3.5 al 3.8% del punto interno bruto y te digo algo no es el lugar que México se merece no es el lugar que México se merece como la quincea la economía más grande del mundo necesitamos tener entre todavía deberíamos de tener entre el 7 al 7.5% del punto interno bruto como el sector transporte carretero lo tiene te voy a dar un ejemplo todavía más cautaje viene del sector marítimo sabes que somos el quinceavo país que tiene los más grandes extensión territorial marítima en el mundo y ¿cuántos buques de gran calado tenemos? ¿cuántos buques? no llegamos a 20 no llegamos a 20 hoy quiere decir que nos presumimos que somos un país petrolero lo tenemos en el Golfo de México y tú sabes que por cada barril que saca tenemos que pedir y contratar desde hace muchos años por muchos años con anticipación tenemos que contratar compañías panameñas de Singapur de China para que nos hagan el favor de venir a extraer nuestro petróleo para irlo a vender Estados Unidos Estados Unidos cometió ese error Estados Unidos en el año de 1960 abrió el cabotaje el cabotaje marítimo y tenía una flota de alrededor de 100 mil buques de gran calado 62 años después tiene menos de 1600 y ellos lo trasmaron en su constitución con estas palabras que no se vuelven a equivocar no vuelven a dar un cabotaje ya se dijo aquí en reiteradas ocasiones de lo que no suena lógico suena económico de dinero no hay justificación alguna para probar el tema del cabotaje obedece esta iniciativa a otros intereses acuerdos con líneas extranjeras que van a venir a invadir el espacio aéreo y violentar la soberanía nacional en ningún lugar del mundo ha sido favorable la aprobación del cabotaje por eso vamos a presentar este punto de acuerdo en el pleno para que esta iniciativa sea bajada del Congreso Federal ahora que el Congreso local puede también exhortar al Congreso Federal y al Ejecutivo Federal Diputado el uso del espacio aéreo es un tema de seguridad yo quiero saber de que tratados internacionales forma parte México para dar seguridad no solamente nacional sino internacional y si infringen en violentar esos tratados aparte de la gravedad económica que ya representa para México a que más se haría creador México si no cumple su tratado lo importante es que el día de hoy están aquí los expertos en el tema y que nos pueden disipar cualquier tipo de dudas de por qué no debe de prosperar esta ocurrencia de iniciativa adelante muchas gracias es una muy buena pregunta que vale la pena aclarar la seguridad de la aviación se divide en dos partes la seguridad operacional y la seguridad en contra de actos de interferencia ilícita secuestros atentados narcotráfico etc el tema de permitir el cabotaje claro que también pone en riesgo estas dos seguridades explico por qué en el tema operacional les hemos dicho que la agencia federal de aviación civil mexicana está degradada categoría 2 por parte de los Estados Unidos ¿por qué? porque no tiene la capacidad de hacer su trabajo que es vigilar a los operadores nacionales a los operadores mexicanos la pregunta que nosotros nos hacemos es si no tiene ni siquiera la capacidad de vigilar a los mexicanos ¿cómo vamos a garantizar la seguridad del público usuario si vienen extranjeros a quienes la agencia federal de aviación civil no tendría ni siquiera que vigilar eso por una parte y ojo no significa que los operadores nacionales no sean seguros todo lo contrario gracias a que esta industria y hay que decirlo así se ha rascado con sus propias uñas durante los últimos 30 años sin tener una autoridad sólida la seguridad está garantizada a través de altos estándares y de cumplir con otro tipo de auditorías a nivel internacional en el tema de la seguridad nacional como ustedes saben esta industria es estratégica para el país nosotros los pilotos aviadores las compañías aéreas atendemos cuando hay desastres naturales cuando hay terremotos huracanes etc la ley nos pide y nos exige poner al servicio de la nación nuestro trabajo cuando estas cosas ocurren nada nos garantiza que los extranjeros no nos van a decir ah si tú quieres que te ayude a mover equipo médico o insumos cuando hay algún huracán en el sureste mexicano los extranjeros no van a tener la obligación que nosotros además de la obligación es el amor es el amor que le tenemos a nuestro país y que definitivamente los extranjeros no lo tienen este es un tema bien bien complejo en el sentido de que la seguridad y la soberanía nacional también estaría en manos de los extranjeros el tema de aceptar chantajes para subsidiarnos algunas rutas que son estratégicas hoy para México como ir a Villahermosa ir a Campeche a Ciudad del Carmen a mover como lo decía Humberto al personal que trabaja en las plataformas petroleras el día de hoy esas rutas tal vez no dejan dinero pero las mantienen las empresas mexicanas por un tema de seguridad y de colectividad regional los extranjeros van a poder venir a chantajearle al gobierno mexicano y si tú quieres mantener conectado México con Villahermosa también no pasa nada le vas a tener que entrar o Tijuana o Monterrey o Guadalajara entonces sí las dos seguridades están en un hilo ahorita nosotros decimos que la aviación lleva 30 años o más sobre alfileres pero parece ser que cada día llegan y le quitan uno más uno más uno más y si le quitan todos los alfileres los resultados por lo regular nunca son menos última pregunta diputado por favor pregúntale a temas intereses al congreso y a la vaca quisiera que nos platicara cómo va la solicitud de amparo del diputado para que no es el tema estamos hablando del cabotaje y si no hay más preguntas me les agradezco me parece que por respecto a los invitados no deberíamos hablar el tema no por eso le pregunto si puede ser otro momento lo único que en realidad pues obviamente por el tema de que se trata y respecto al tema habrá otras conferencias para otro tipo de temas gracias a todos agradezco a los capitanes a todos los grupos parlamentarios incluyó a la conferencia también el diputado Tinoco del movimiento ciudadano pues como lo dijo el capitán Ángel que es importante que las salas aztecas sigan en nuestro territorio nacional gracias Congreso TV presentó